¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. El día de hoy, como pueden ver, vamos a estar probando por segunda vez productos raros que me encuentro de Wish, pero por supuesto tienen que ver con cosas de belleza que, oh my god, las cosas que estuve pidiendo chicos están buenísimas que de verdad lo quiero probar y disculpen si me siguen escuchando un poquito, a lo mejor no ronca, pero como si tuviese la nariz tapada y es porque todavía sigo enferma, oh my god, y de paso ayer me dio ya una tos que no les puedo ni siquiera explicar chicos, no he podido ni dormir bien por esto, pero sí estoy muy emocionada de probar estas cositas ya con ustedes, así que yo no voy a estar haciendo esta intro tan largo para que podamos pasar a probar estas cositas. Les recuerdo que se pueden suscribir al canal, un botoncito que está allá abajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más que dar, vamos a comenzar. Y chicos, también tengo las orejas tapadas de que no puedo escuchar bien, pero bueno, para comenzar tengo puesta una blusita que dice Wish. Me hubiese gustado comprar la talla pequeña porque creo que esta es mediana o no sé si es que es talla única, no recuerdo muy bien, pero lo compré en Wish y dice Wish, perfecto para esta ocasión que vamos a estar probando cositas de Wish. Lo que pasa, como me queda un poquito grande, está muy abajito, pero me hubiese gustado que estuviese un poquito más arriba para que ustedes, por supuesto, lo hubiesen podido ver mejor. Pero bueno, cargo la camisa de Wish, esa la estuve comprando en Wish, me gustó mucho el material, está bastante suavecito, pero nuevamente creo que me hubiese ido por una talla pequeña. A mí me gusta utilizar camisas grandes, pero esta me parece que está un poquito grande, pero de todos modos la voy a utilizar. Aquí tengo en mi tray donde siempre coloco las cositas que voy a utilizar, de verdad no sé ni siquiera por dónde empezar. Vamos a empezar con esto, que esto dice Sanu 2 Color Eyes, ok. Si no me equivoco, creo que este es una, como una sombra, sí, es una sombrita y como pueden ver tiene como dos tonalidades y una brochita. Esto se ve así, como pueden ver tiene dos tonalidades ahí y estaba viendo que con la brochita que viene, que por cierto está muy cute, dice que simplemente le haces así y te lo colocas en los ojos y te va a quedar un look. Vamos a ver si esto es verdad, porque yo no creo que esto funcione mucho. Vamos a ver. Miren, ahí agarré ya. Vamos a pasar a hacernos los... Uh, la brochita se ve bastante grande para mi ojo. Y dice que me haga así y me va a quedar el look. Y honestamente, ¿dónde está el look, chicos? No veo nada, o sea, es que es imposible con una brochita de este tipo. Creo que sí, hubiese sido como una brochita mojada o algo así. No mojada, perdón. Una brochita así como de esponja, por decirlo así. Hubiese sido un poquito mejor. Pero este tipo de brochita sí, no creo que funcione. Tienes que agarrar mucho. En esta ocasión agarré bastante. Y ahí me colocó la sombra. Ustedes lo pueden ver ahí. Pero no estoy viendo que ponga las dos tonalidades que aparece aquí en esta cosita. No se ve mal, para nada mal, colocarse una sombra así con esta brochita. Pero que sea un solo color. Pero dos colores, esto no funciona. Porque como les digo, ustedes pueden ver ahí, no se ve. Déjenme meterme aquí en el app rapidito. A ver, ¿qué es lo que dice que se supone que hace esto? Aquí en la cajita dice que Ice Magazine. O sea, te va a dejar los ojos de revista. Dice que es rápido, fácil y que te vas a ahorrar mucho dinero. Vamos a ver aquí, a ver. Ahí está el ejemplo, como lo ponen. Ven, que según te va a dejar el ojo así con dos tonalidades y que es rápido. Pero esto, en definitivo, es un total feo. O sea, como les digo, les puede servir para una sombra y colocárselo así porque se ve bonito. Pero de que te lo va a hacer así, doble color, como lo pintan ahí. Esto no sirve. Voy a tener mi teléfono aquí al lado, chicos. Para que vayamos revisando a ver si las cosas funcionan o no. Vamos a pasar por acá con esto. Esto no tiene nada que ver con belleza. Pero esto es algo que ordené porque me intrigaba ver qué tal. Y de paso es algo que puedo cargar en mi cartera. Porque esto es un pitillo, un pipote, un sorbete, como ustedes lo quieran llamar. En Venezuela nosotros le decimos a esto pitillo. Viene aquí en esta cajita muy bonita. Por eso es que lo compré. Porque precisamente, como les digo, lo podemos utilizar. Lo podemos cargar aquí en la cartera. Lo abrimos y... Uuuuh, miren. Aquí está el pipote, el pitillo. Lo que pasa, sí es bastante aguadito. Pero yo digo que sí debe funcionar. Y me gusta que esta partecita es de goma. Wow, esto me agrada. Y miren, junto a eso viene esto que es... Ah, ¿para qué será esto? Pensé que esto sería para lavarlo. ¿O puede ser y sí es para lavarlo? A ver. O no sé, ¿para qué será? Creo que... Creo que sí es para lavarlo. Solo que no viene con la brochita. Sino que viene así. Pero sí, en definitivo, este es para lavarlo. Y por alguna razón me acaba de salir como agua del pitillo. Oh my God, ¿será que esto estará usado? Pero sí, chicos. Esto se lo quería mostrar porque esto es algo que es bastante bueno. Bastante útil. Por lo menos cuando uno sale y no utilizar los pitillos. Porque así de esa manera podemos ayudar al ambiente. Entonces, por eso fue que lo compré. Y se lo quise mostrar aquí porque esto es una muy buena opción. Y bueno, teníamos que ver si esto funciona o no. Y al parecer esto funciona bastante bien. El único problema es que luego que le saques esto, va a ser bien complicado de meterlo. Ahí está. Y miren, chiquitito, compacto, buenísimo para cargar en la cartera. Vamos ahora a probar estas cositas que cuando yo lo vi, yo dije, yo quiero uno de esos. No sé si a ustedes le pasen mucho o no. Yo personalmente, siempre que me coloco rímel, me mancho la parte de arriba. Y me da una rabia mancharme. Entonces, yo di esto y dije, wow, esto sería buenísimo para uno, ¿saben? Poderse colocar rímel sin preocuparse si se mancha o no. Junto a eso, me vino este que dice Liner Aid. Me imagino que me lo regalaron porque yo compré solamente este. Y este, según, va a ayudar a que te puedas hacer un delineado de gato perfecto. Pero no sé. Entonces, vamos a pasar primero a hacernos el delineado. Para luego pasar a colocarnos rímel. De los dos lados viene igual. Vamos a pasar a agarrar mi delineador. Voy a utilizar este que es de A.O.A. Studio. Esto va a estar como un poquito difícil porque no tengo un espejito. Bueno, tengo uno aquí. Pero también, por supuesto, les quiero mostrar. Entonces, no sé cómo hacérmelo. A ver, a ver, déjenme y me las ingenio por acá. Dice que me lo ponga así. Eso está demasiado raro. Porque, miren, yo me lo pongo y esto queda como así. Entonces, no entiendo. Debería ser más como recto. No sé. A ver, vamos a hacérnoslo. Dice que lo ponga así. Cierra los ojos y me haga el delineado. Chicos, ¿qué es esto? O sea, esto es un total fail. Puede ser que esto sea como una base. Pero esto, en definitivo, no hace delineado. Porque es que precisamente, chicos, ustedes lo pueden ver. No es la forma del ojo. Está totalmente al revés. Pero aquí dice que es un liner aid. Esto no sirve. Y en la partecita atrás, miren. Miren qué perfecto. Según a ella le queda el delineado. Pero, chicos, esta es la realidad. Y, bueno, chicos, así me lo voy a dejar. Vamos a pasar a utilizar esto para el rímel. Y ahorita que me pongo a pensar, ya me puse delineado. Ahora no voy a saber si me voy a manchar o no me voy a manchar. Pero a la misma vez era si me hacía el rímel, el delineado, no me iba a salir. Ustedes me entendieron. Entonces vamos a pasar a utilizarlo, a ver. Por lo menos ya sabemos que el del delineador no sirve para nada. Porque no cuadra en el ojo. Pero algo que estoy viendo es que este también nos va a ayudar para colocárnoslo en la partecita de abajo. Entonces va a ser perfecto. Este es para la partecita de abajo, dice aquí. Y para la partecita de arriba es este. Y aquí viene como unos cepillitos para peinarlo. Este no se ve nada mal. Este se ve como que sí va a funcionar por la forma como está. Vamos a empezar con la partecita de abajo. Porque así de esa manera vemos si nos va a manchar o no. Esto es algo que siempre me pasa, chicos. Siempre me mancho cuando trato de colocarme el rímel en la partecita de abajo y bueno, también en la partecita de arriba. Pueden ver que sí me colocó el rímel. No sé si lo puedan ver bien o no. Sí me lo colocó bastante bien y en definitivo no me lo manchó para nada. Para nada, para nada. Vamos a probarlo de este lado. Sí, en definitivo sí, chicos. Ayuda bastante. Y como pueden ver, no me manché. Esto en definitivo, chicos, va a ser algo que yo creo que voy a estar utilizando bastante. Vamos ahora a probar la partecita de arriba de los ojos. Por cierto, como les digo, aquí viene como un peinecito y me imagino que es para peinar aquí. Vamos a probar la partecita de arriba. Que se supone que este va algo así. A ver. Ya va algo así. Y esto siento que me cuadra un poquito más el ojo. Oh, wow. En definitivo esto, wow, chicos, esto me encanta. Otra cosita que estuve pidiendo fue esto. Y esto es para cuando te salen espinillas. Y son como unas calcomanías. Que por cierto, pensé que venía más, no uno solo. Pero bueno, no calcomanías. Son como unos pads, se le dicen. Y si te llega a salir una pepa, solamente te lo colocas. Y según esto, pues ayuda a que, primero, pues no se te vea. Pero obviamente se te va a ver esa calcomanía. Segundo, te ayuda a que se reduzca más esa pepita y se te infecte menos. Entonces estuve comprándolo. Lo tendría que utilizar. Yo no soy mucho de que me salgan pepas, pepas como tal. Aunque por acá me salió una. Debería colocármelo. Vamos a colocarnos uno pequeño porque así de esa manera lo podemos probar. Déjenme agarro el espejo. Y esto lo decidí comprar porque yo he visto que mi prima Kendra siempre lo utiliza. Siempre. Y ella dice que es bueno. Entonces ahí uno se lo coloca. Sí se ve. No voy a decir que no se ve. Pero por lo menos te lo tapas. Por lo menos si tienes uno bien feo, grandote. Creo que... Yo creo que sí me lo pondría. O no sé. No sé si prefiero ponerme un sticker o dejar que se me vea. No sé. Pero bueno. Esa es la idea de estos puntitos. Para colocártelo cuando tienes pepitas y eso. Tapártelo. Y como les digo. Ayuda a que se reduzca y todo eso. Eso lo voy a estar probando. Si me llega a salir una pepa. Lo voy a estar probando. Y si me siguen en mi canal de blog. Lo van a estar viendo por allá. Y les voy a decir si me funciona o no me funciona. Porque siempre había querido utilizar esto. Por acá estuve comprando esto. Esto es una pintura de uña. De gel. Pero miren como viene chicos. Viene como una brochita de esos de corrector. Que se utilizaba antes. Vamos a probar esto en una uña. A ver qué tal. Aunque yo tengo pintura de uña ya. Ahí está saliendo. La pintura. Por alguna razón pensé que era rojo. Creo que yo pedí uno rojo. No creo que lo haya pedido negro. Pero bueno. Salió este. Vamos a pintarnos una uña. A ver qué tal. No sé qué pienso al respecto. Porque ya les voy a mostrar ahorita. Porque si pueden ver. Queda así como manchado. Pero por supuesto. Yo cargo pintura de uña encima. Entonces. Voy a quitarme de este lado. Porque este ya lo tengo un poquito pelado. Y colocarlo en nuestra uña. Sin pintura. Y voy a traer mi maquinita. Para ver si esto de verdad funciona. Porque si esto funciona. Puede ser que sea una idea muy ingeniosa. Entonces eso lo vamos a estar viendo ahorita. Dejen y busco mi maquinita. Y chicos. Ya aquí de regreso con mi maquinita. Y ya me quité la pintura de uña. Déjenme poner esto aquí. Y vamos a pasar a colocarnos la pintura nuevamente. Va a estar un poquito complicado. Colocármelo en esta mano. Pero bueno. Voy a estar haciéndolo aquí. Y ahorita se los voy a mostrar. Esta es la primera capa. Como pueden ver. La primera capa no cubre del todo. Por supuesto. Siempre cuando colocamos pintura de gel. Deberíamos colocar como una base primero. Cosa que no hice. Pero déjenme meterlo aquí en la maquinita. Por 60 segundos. Y vamos a pasar a colocar una segunda capa. Para ver cómo queda esto con una segunda capa. Ok. Ya lo metí. La primera capa. Y estoy viendo que en los bordecitos. Como que se encogió. No sé cómo explicarlo. Pero no hay mucho producto. Vamos a pasar ahora a colocar una segunda capa. Y bueno. Ahí ya coloqué la segunda capa. Con una segunda capa se ve muchísimo mejor. Cubrió un poquito más. Pero sin embargo. Se ve como un poquito todavía. Ahí las uñas. Pero chicos. Esto. Como les digo. Me parece una súper buena idea. Es como más fácil en el momento de hacer la aplicación. Así que vamos a ver. Pero me hubiese gustado que me hubiese venido rojo. Estoy segura que pedí el rojo. Porque precisamente quería como un color llamativo. Para mostrárselo. Para que ustedes vean si funciona o no funciona. Aunque el negro no es que no sea una tonalidad llamativa. Pero lo quería como rojo. Como les digo. Con una segunda capa se ve bastante. Bastante bien. Chicos. Si esto llega a servir. Wow. Yo creo que esto sería algo que yo pediría muchísimo. Y saben qué. Lo más probable es que cuando se me caiga estas. O las que cargo puesta. Voy a utilizar este. Así que síganme en mi canal de vlogs. Y ahí les voy a decir si me va a servir. Cuánto tiempo me duró. Si me duró. Si no me duró. Y así. Pero esto. Me agrada la idea. Me gusta. No les voy a decir por ahorita que se los voy a recomendar. Porque no sé si dura el tiempo. Pero como les digo. La idea está increíble. Está buenísimo. Vamos ahora a pasar a usar esto. Y esto dice que es un portable wet lip. Beautiful red lip pump out. Dice aquí. Esto es como una cosita que tú te colocas aquí en los labios. Y esto va a hacer que tus labios se vean como si estuviesen inyectados. Carnositos. Jugosito. Algo que yo no necesito. Pero lo quise comprar para ver si esto de verdad funciona. Si no me equivoco. La vez pasada compré una máquina. Chicos. Una máquina que me solucionaba los labios. En esta ocasión. Este es un vasito. Se pudiese decir. Porque esto. No es algo que deberías comprar. Esto es algo que. Con cualquier vasito. Lo puedes hacer que sea chiquito. Entonces vamos a ver si esto funciona. Y a ver cómo me dejan los labios. Aquí dice que. Put into your lip and suck. Eso es lo que dice. O sea que me lo pongan. Y que chupe. A ver. Tengo los labios tan grandes que ni siquiera me caben chicos. Yo no veo que esto sirva. Me cuesta mucho como succionar. No sé. Y aparte. No me agarra todo mi labio. Sino como que me agarra la mitad. Porque yo tengo la parte de abajo muy grande. ¿Ustedes ven alguna diferencia? Porque yo no me veo absolutamente nada de diferencia. Y este es bastante como fastidioso. Yo no sé si yo utilizaría esto. Creo que la máquina que compré la primera vez funciona mucho más que esto. Pero esto sería bastante fastidioso. Y aparte esto dice que es un porbo. O sea que lo puedes cargar contigo en tu cartera. Imagínense ustedes cargar esto chicos. Y estar acá a rato. Haciéndose así. Y solamente para que los labios se le vean así. Oh my God. Esto me parece que es una pérdida de tiempo. Una pérdida de dinero. Esto para mí personalmente no funciona. Y vuelvo y les digo. Esto es algo que tú puedes hacer en tu casa con un vasito. Ya que estamos en esto de probar cosas para que los labios se nos vean carnositos, jugositos. Claro que esto lo hago solamente para probarlo. No porque yo quiera. Porque no siento que me haga falta. Siempre me preguntan si yo tengo los labios inyectados. Y no. Mis labios son así. Lo único es que no tengo mucho en la partecita de arriba. Pero de todos modos no me molesta para nada. Me parece que mis labios están bien. Compré esto que dice que es un brillo. Que va a hacer que tus labios se vean así. Ustedes saben carnosito. Como esa persona que se inyecta los labios. Bueno, así. Dice que este brillo va a hacer eso. Yo me imagino que esto de tener algo que te pique en los labios. Te arde y te lo ponga así. Les digo algo chicos. Tengo un poco de miedo por esto. Pero vamos a probarlo. Todo sea por ustedes. Huele rico. Huele como a chicle. Pudiese decirles. Déjenme ver. Yo creo que si es eso. No creo que haya comprado un brillo que me dé color. Porque creo que eso es algo normal. Dejen busco aquí. Porque quiero asegurarme de que si es ese el producto que pienso que es. Que me va a poner los labios así. A ver. Dice por acá. 24 horas sexy liquid palm lipstick. O sea. Que te va a dejar los labios así por 24 horas. Que te lo va a hidratar. Y que tus labios se van a ver carnosito y jugosito. Aquí pueden ustedes ver el antes y el después. Y vamos a pasar a colocárnoslo. Desea y me suerte chicos. También veo que pone un poquito de color en los labios. Ahí me pueden ver los labios chicos. El color me encanta. Miren. Es un brillito. Pero da color bien bonito por lo menos. Para el diario. Colocarse un brillito y que te dé color así. Está muy bonito. Pensé por alguna razón. Que iba a arderme los labios. O que iba a tener algo así. Para que los labios se me vieran. No sé. Jugositos. Carnositos. No sé. Esto es simplemente un brillito con color. Y que si mis labios se ven jugositos. Pues. Pues no sé. Porque como ustedes saben. Yo tengo los labios así. Ya a lo natural. Por acá estoy comprando esto chicos. Que dice Face and Body Hair Threading System. No sé si ustedes hagan esto. Pero por lo menos yo cuando voy a sacarme las cejas. No me gusta sacármelo con cera. Porque tanto jalarte eso con cera. Puede que. No sé. Se te caiga más la piel. Más rápido de lo normal. Entonces por lo general. Yo siempre voy con los indios. A que me hagan el threading. Con lo que son los hilos. Y todo eso. Eso es algo que está muy de moda ahorita. Entonces compré esto. No precisamente para las cejas. Pero este dice que es para el cuerpo. Y para la cara. Mira yo. No creo que tenga pelito. Bueno por acá. Pero no tengo mucho. Porque yo me estoy haciendo. Láser en mi casa. Con mi maquinita. Pero esto me pareció bastante interesante. Esta maquinita. Que vamos a estar probando. Si es que puedo. Si es que sé cómo se hace esto. Viene aquí este otro. Yo me imagino que debe ser un hilo. O algo así por el estilo. Sí. Es como que más hilitos. De los que necesitas. Para utilizar esta máquina. Ya por acá. Acá viene uno puesto. El problema es que esto está bastante complicado. Para saber cómo se usa esto. Ok. Dejen y. Veo a ver. Cómo se utiliza esto. Una de las pelotitas se mete aquí. Y la otra se mete de este otro lado. Ok. Ahí están las pelotitas. Estoy viendo que en la fotito. Le das vuelta. Así. Que es como ellos hacen. Con el hilo. Le das vuelta. Y lo encajas aquí. Creo que sí. Creo que lo tengo que apretar un poco más. Oh my god. Este está demasiado complicado chicos. Las cosas que yo compro por ustedes. Raras. Oh my god. Ok. Ahí está. Esto no sirve chicos. Ok. No sirve porque ajá. Es para la cara. Pero entonces. ¿Cómo diablos haces esto? Esto no sirve chicos. Y ya por último. Para cerrar esto. De probando cositas raras. De Wish. Estuve comprando estas pestañas chicos. Que según. Prenden luces. Cuando yo vi eso. Yo dije. ¿Qué? Es que en serio. Vamos a ver cómo funcionaría esto. Viene algo así. No sé por qué viene por acá. Una pinzita. De la que yo cargo puesta. Tenemos esto. Y aquí está esto. Esto no son pestañas. Pensé que eran pestañas. Pero no. Son como unas luces. Que tú te puedes colocar ahí. En donde te colocan las pestañas. Y no sé. Si te puedes colocar. Luego. Unas pestañas encima. Voy a conectar esto. No veo que prenda luces. Esto no veo que prenda luces. Y aquí no hay nada de instrucciones. Nada de nada chicos. Pero yo no veo que esto prenda absolutamente nada de luces. Ya me había emocionado. Quería que funcionara. Y no prende. O sea. No hay luz. Por ningún lado. Esto es un total feo. Porque me hubiese gustado colocármelo. Porque se supone que va algo así. Y te lo colocas. Pero. Esto chicos. No se los recomiendo. Tampoco funciona. Y bueno chicos. Esas fueron las cositas. Que estuve pidiendo. De Wish. Los asiáticos. Les gusta inventar tantas cosas. Que. A veces. Ni siquiera. Funcionan. Pero bueno chicos. Espero que les haya gustado. Este videito. Y si fue así. Y quieren ver otro videito. Solamente déjenme esos like. Para saber que les gustó. Y quieren ver una tercera parte. Y yo encantada. Por supuesto. De hacer este videito. Para ustedes. Les recuerdo. Que se suscriban al canal. Un botoncito. Que está allá abajito. Que dice suscribir. Prender la campanita de notificaciones. Para que sean los primeros. En ver mis videos. Y les recuerdo. Que subo videos los martes. Los viernes. Y los domingos. A las 3 de la tarde. Y por supuesto. No se los olviden. Seguirme a mí. En mi canal de vlogs. Y en mis redes sociales. Para mantenernos en contacto. Y nosotros nos estamos viendo. En el próximo video. Chao. Chicos. Ya casi iba de salida. Y de repente me acordé. Que compré. Algo. Que olvidé mostrarles. Y como pueden ver. Me quité el maquillaje del ojo. Porque no iba a salir con el delineado. Así. Toda como una loca. Pero estoy comprando. Unas extensiones de cabello. Que ya estuve sacando. De su empaque. Aquí dice clip. En hair extension. Pero. No son extensiones de clip. Sino que viene. En una liguita. Y así se ven. Estas extensiones. De cabello. Que no sabría decirles. Si es real. Lo más probable. Es que no lo sea. Y está bastante largo. Dice por acá. Que es de 24 inches. Y algo que. Me gusta. Que por lo menos. Viene aquí. Con varias cositas. O varias liguitas. Para que lo puedas. Colocar a tu medida. Porque esto lo veo. Un poquito grande. Y precisamente. Como no me acordaba. De las extensiones del cabello. Me amarré el cabello. Porque siempre opto. Por hacerme esto. Cuando no tengo el cabello. Muy limpio. Que digamos. Eso es un top secret. Que tengo. Que por lo general. Es eso. Pero no siempre. Así que no se vayan a creer. Que siempre que me hago esto. Tengo el cabello sucio. Pero hoy sí. Era ese día. De que tenés el cabello sucio. Y este se coloca así. La liguita va. Por algún lado de tu cabello. Puede que esto sea una idea ingeniosa. Porque cuando uno tiene el cabello suelto. Lo puede tapar. Así me quedaría mi cabello largo. Esto está buenísimo. Ahorita que yo tengo el cabello corto chicos. Lo que pasa. No es mucho cabello. Pero también siento que dos. Sería demasiado. Me veo un poquito rara. Aunque así está bien. Porque pareciera que estuviese. El cabello agarrado. Y de resto suelto. Pero esto es una súper buena opción chicos. Oh my god. Esto como que sí sirve. Algo que estoy viendo. Es que la liguita. Es un poquito larga. Y lo que está ayudando a sostenerlo. Es mi donita. Pero también me di cuenta. Que lo podías ajustar a tu medida. Y también aquí te enviaron esto. Y esto es algo que les puedo decir chicos. Que me agrada. Porque miren. Ahorita tengo mi cabello largo. No puedo esperar a soltármelo. A ver cómo se va a ver. Pero chicos. Esta idea está súper buena. Me agrada. Miren. Tengo ya cabello largo. Esto me gusta también. Tengo ya cabello largo. 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 ¡Gracias!